¿Cómo estás, Carlos Elizondo Mayor Serra? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Mira, yo creo que aquí hay dos grandes temas y empezaremos por el más general y iremos luego al más específico. ¿Cuál es el gato del cerrado más grande en todo esto? Aquí el más grande, Pepe, es que están tras tu cerebro. Todos. Caray. Los que venden publicidad de boletos de avión, los que quieren que votes por fulano y los que quieres que pases tiempo revisando no sé qué página. Es decir, todo este modelo de redes sociales, uno siente que es gratis, pero uno está pagando con sus datos. Es Big Brother el que está encima de nosotros. Pues es un Big Brother fragmentado. Como dijo George Orwell en... Es un Big... Mira, George Orwell no se hubiera podido imaginar la potencia que iban a tener los datos digitales. Cuando leímos aquella novela de 1984, era un trabajo minucioso de 10 gentes alrededor de otro, tratándole de sacar un poco de información. Era un Big Brother, sí, pero un Big Brother primitivo, como los pica piedra. Esto es una... Era como Boy Scouts. Más o menos. Esto tiene una potencia gigantesca. La gran diferencia, sin embargo, es que estos datos no son propiedad del gobierno, son propiedad de una empresa privada que dice que los va a cuidar en nuestro nombre. Nosotros sí decimos acepto, 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 y quién sabe que estamos aceptando, pero el contrato implícito es que esos datos no se les va a dar un mal uso. Y lo que estamos viendo ahora... Se les dio un pésimo uso. Se les dio un pésimo uso. Un uso utilitario, interesado. Todo el uso es utilitario. ¿Cuánto pagas tú por tu Facebook? No, no te llega la cuenta, pero sí te llegan los anuncios específicos de que buscaste, que bajaste. De acuerdo a mi interés. Es una publicidad focalizada y por eso es tan poderosa. Quien compra, quien vende esa publicidad, digamos, el quien adquiere esa publicidad, sabe si le picaste o no, qué éxito tuvo. Entonces se le puede cobrar muy fácilmente al que quiere vender publicidad. Es un poderosísimo aparato. En países autoritarios como China, estas mismas empresas además están enlazadas con el gobierno. Entonces eso sí es Big Brother, Big Time. Acá es más complicado. Son empresas privadas que deberían de cuidar los datos. De hecho, una cosa interesante es que había tenido un problema como este Facebook en 2009 de mal uso de los datos personales. Se arregló con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y le dijeron esto. Si le volvía a pasar, le podían cobrar, y eso es una de las grandes incertidumbres, 50 mil dólares por dato mal usado. Y aquí estamos hablando de 50 millones. Ahí te encargo los números y los ceros. Si hubiera una sanción poderosa, podría poner en serio zaprietos a Facebook. Pero lo más importante como usuario es que creo que tenemos que tener claro que esto, cuando usamos esto, estamos tácitamente aceptando un contrato de que nos va a llegar publicidad focalizada a nuestros intereses. Pero no nos hemos dado cuenta que esta publicidad incluye la publicidad política, porque es una mercancía más. ¿Qué es lo que hace Cambridge Analytica? Cambridge Analytica, buscando ahí, asociándose con un académico que supuestamente tenía que guardar los datos para fines estrictamente de probar cómo funcionaban ciertos modelos, le vendió esto. Los datos que le dio el académico, más los de los amigos de aquellos datos que le dio el académico, para con 50 millones de usuarios, que es muchísimo, Pepe, poderle construir un modelo de propaganda política al equipo de Trump muy preciso. Donde si tú tenías preocupaciones por los mexicanos, te aparecía una falsa noticia sobre violentos mexicanos o sobre la importancia del muro. No sabemos el impacto que tuvo. Habrá que ver estudios que nos digan que quienes fueron infiltrados, si cambiaron o no su intención de voto. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que se usó con un enorme poder y que millones de norteamericanos hicieron clic en noticias que estaban focalizadas para ellos en función de su información personal que había sido sin autorización prestado esta empresa a Cambridge Analytica que se le había vendido los servicios al equipo de campaña de Trump. Un escandalazo. Eso es a nivel general. Ahora tenemos que pensar para el caso mexicano. Exacto, a eso voy, a eso voy. Hoy el Instituto Nacional Electoral, a través del presidente consejero Lorenzo Córdoba, dijo que el INE desconoce si Cambridge Analytica opera en México. Dijo, estamos a unas horas de que se detone una campaña para desacreditar al Instituto Electoral. Es lo que advierte Lorenzo Córdoba. No tienen la información de que esta firma haya trabajado en campañas ni hay denuncia formal ante el Instituto sobre ello. Lorenzo Córdoba dijo que, caray, el proceso electoral en curso tiene la tarea, el INE tiene la tarea de limitarse a revisar en términos de fiscalización los contratos que partidos suscriban con firmas como esa u otras dedicadas a los datos, le llaman minería de datos, estrategias políticas o de propaganda en internet. Lo dijo de esta manera Lorenzo Córdoba. El INE jamás ha puesto y lo subrayo de manera enfática en riesgo la información del padrón electoral que los ciudadanos le han confiado al padrón electoral que hoy por hoy constituye la base de datos personales más segura que existe en el Estado mexicano. Cualquier afirmación el contrario de una presunta entrega de esta información que estelosamente resguarda el INE, que es una falsedad. Te voy a comentar lo que escribe el Castañeda, Jorge Castañeda. Ahora dice que el agente de Mark Thornborn, uno de los implicados, director general de asuntos políticos y globales de esta empresa Cambridge Analytica, dice que revela, pues, que confesó que ha operado esta empresa en México. Entonces, comenta Jorge, esto es algo también que se había escuchado desde 2017 al concluir las elecciones del Estado de México. Poco después de las mismas, una tal Ariel Dal Carro, una ex modelo y poeta estadounidense que llegó a México en la primavera de 2017, conocida de Ernesto Cordero, posteó en julio de ese año un anuncio ofreciendo empleo en la oficina en México de Cambridge Analytica para gerentes de campañas políticas, ejecutivos de proyectos políticos, investigadores, analistas, con sueldos, pues, nada despreciables, ¿no? Entre 25 mil y 75 mil dólares al año. Esta persona entrevistó a varios candidatos, pero aparentemente la idea no prosperó y Cambridge Analytica no abrió la oficina en México como tal, hasta donde se sabe. Es lo que dice Jorge Castañeda. Y luego señala, ahora lo que se rumora con ciertas bases, que Cambridge Analytica trabajó para la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México en 2017, habla de rumores, ayudando a realizar con éxito lo que fracasó en 2016 para el PRI en 12 gubernaturas. Mira, aquí hay tres temas, Pepe. Es una especulación de joven. Primero, hay que decirlo claro, no sabemos hasta qué punto está metida esta empresa en México, u otras muchas empresas. O bajo qué nombre. O bajo qué nombre, porque no es la única empresa que se dedica a esto. Lo que sí sabemos, Pepe, es que es el ámbito menos regulado de la comunicación electoral en México, la que más crece, la que más atención le prestan los jóvenes. Estoy seguro que hay muchos esfuerzos por manipular el uso de nuestro tiempo, la propaganda, los bots, etcétera, para tratar de manipular nuestra intención de voto. La democracia parte del principio que el ciudadano sabe con inteligencia, serenidad y claridad por qué y por quién está votando. La realidad es mucho más complicado y estos instrumentos se utilizan para ello. Y segundo, Pepe, que es un gasto que seguramente es muy difícil de contabilizar. No sé si recuerdas toda la discusión que hubo respecto a la campaña del PRI en Coahuila, donde se argumentaba que parte del gasto excesivo había sido en una compra de propaganda precisamente en Facebook, el tribunal lo vio distinto, al final no se anuló la elección. Pero estoy seguro que hay muchísimos mecanismos discretos, por ponerlo de alguna forma, para inyectarle dinero de los partidos, que en principio tendría que estar muy regulado, a este tan poderoso instrumento. Y por eso es muy importante que el árbitro electoral esté muy consciente de cuáles son los instrumentos que tiene para evitar, por un lado, que nos manipulen y por otro, que gasten recursos no autorizados en este instrumento. El árbitro electoral, el INE, te está diciendo que hasta ahora, hasta el momento, desconoce si esta empresa, Cambridge Analytica, operó en México. Sí, lo que yo querría oír es qué instrumentos tienen para saber que no va a operar esta una similar. Firmaron un convenio con Facebook hace algunos meses. Precisamente. Tratando de llegar a ciertos acuerdos de qué tipo de noticias Facebook iba a evitar que se reprodujeran. Están haciendo una parte de la chamba, pero es muy importante que sea transparente, que lo tengamos claro. Y también, como lo trae esta propaganda de Facebook, que aparece ahora en varios periódicos, también está en el ciudadano verificar, tratar de evaluar si la publicidad, si la supuesta nota que le está llegando es de verdad o es mera publicidad, Pepe. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Un saludo cordial, claro. Los de adelante siempre, siempre corren mucho y los de atrás siempre, siempre se quedarán. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.